Hey hola a todos en este vídeo traigo un top de aplicaciones nuevas que han llegado a lo largo de las últimas semanas a la tienda de Google y que por supuesto deberías probar así que ponte cómodo porque vamos a comenzar pero antes recuerda que las puedes encontrar en los comentarios muy bien comenzamos con la primera aplicación que te recomendamos que pruebes y que ha llegado nuevo a la tienda es Restory Photo and Video Recovery una sencilla y valiosa herramienta que permitirá recuperar tanto fotografías como vídeo que hayas borrado del almacenamiento o de una tarjeta de memoria bien sea por error o porque lo hiciste pero la necesitas más adelante una muy buena opción para recuperar esas imágenes y vídeos de una forma rápida además cuenta con un diseño de interfaz que es rápido y fácil de utilizar La siguiente aplicación que ha aterrizado en la tienda y que recomendamos que pruebes es Mind Money una aplicación que es de concursos donde puedes competir con jugadores de cualquier parte del mundo y podrás ganarlos sólo respondiendo correctamente a una serie de preguntas de todo tipo de temáticas y a medida que vayas ganando los duelos simplemente irás acumulando monedas en la aplicación para que éstas puedan ser canjeadas por dinero en efectivo así que tienes una alternativa para que puedas ganar ese dinerillo extra Muy bien si eres de los que les gusta personalizar la pantalla de inicio de tu móvil la siguiente herramienta te será bastante útil y hablamos de Wally Nice una aplicación que ofrece un inmenso catálogo de fondos de pantalla y lo mejor en alta calidad esta aplicación cuenta con un completo buscador que nos ayudará o mejor permite localizar wallpapers bien sea por nombre categoría o por colores y adicional te deja guardar esos wallpapers en una sección de favoritos dentro de la aplicación Ahora si buscas una aplicación que te ayude a optimizar y mejorar el rendimiento de tu móvil traemos una opción que te ayudará con ello y hablamos de Smart Cleaner una completa herramienta con la que podrás mejorar el rendimiento de tu terminal liberando espacio de almacenamiento eliminando esos archivos basura y a su vez aumentar la autonomía del móvil optimizando el uso de la batería así que haz que tu móvil corra mucho mejor con esta herramienta bueno ya que whatsapp viene preparando una función para ocultar el estado en línea para que de esta manera pues no sepan que estamos conectados al aplicativo pues les cuento que en nuestra siguiente aplicación te permitirá comprobar si un usuario del aplicativo más popular de mensajería está en línea y a su vez pueda monitorizar la actividad de este adicional te enviará notificaciones tan pronto esa persona ya se encuentre en línea y hablamos de online tracker for whatsapp cabe aclarar que esta herramienta no abusa de las políticas de privacidad y tampoco hackea cuentas una alternativa para ver quién se encuentra en línea otra de las aplicaciones que han llegado nuevas a la tienda y que deberías probar es All Emails All In One una herramienta con la que podrás gestionar los correos o emails que te lleguen a todas tus cuentas desde un único lugar porque la ventaja de esta aplicación es que es compatible con una gran variedad de proveedores de correos electrónicos como lo es Gmail, Outlook entre otros así que centraliza tus correos con una sola aplicación La siguiente aplicación que ha aterrizado en la tienda y que recomendamos que pruebes es Bass Sound Volumin Amplifier una sencilla herramienta que te permitirá aumentar el volumen del sonido de los altavoces de tu dispositivo móvil o de los auriculares que tengas conectados en tu equipo una aplicación útil para ver películas favoritas, escuchar audio libros o simplemente tu música favorita Muy bien, y para finalizar este super top de aplicaciones nuevas y que han venido aterrizando en la tienda de aplicaciones lo haremos con Vubble Cloud una herramienta de widget que agrega iconos uno por uno o en grandes cantidades aplicando paquetes de iconos estándar que son frecuentemente utilizados también puede agregar apartados de personas por grupos de contacto o listas de llamadas recientes y establecer una forma fácil las imágenes de contacto a las fotos Muy bien, y aquí tenemos este super top de aplicaciones que han aterrizado en la tienda y que pueden ser útiles para aprovechar mejor tu dispositivo Android Esperamos que descargues aunque sea una aplicación y nos des esa manito arriba así nos ayudarás a que este vídeo llegue a más personas y si descargas más de una aplicación considera simplemente suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para traer más contenido como este Soy Julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones Chau chau